Y el libro se llama Adagio para un silencio, que es de la editorial Vitruvio, del 2016. Se trata de un duelo y leo el último poema en el que digamos algo otra vez a la vida. Y empiezo con una idea de Corredor Mateos que dice, amigos, esta vida nos oculta algo. De acuerdo, vida, acepto el trampantojo. Queda tu brasa como un chal que me acoge aún sin evaluar. Estaba en tu pedaz. ¡Qué paradoja! Dejaste tu arbotante sujetando mis horas y encontré mi equilibrio. Se llama como yo y no lo sabía. Es solo que no quedan caminos de regreso. Yo pongo resistencia a tus galeras. Falta una explicación sobre el caleidoscopio que ocultan tus argallos. No discutamos, vida. No te entiendo y ya está. Acepto lo que sea. Estoy de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.